Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán. Como siempre, nuestro pronóstico adelantándose a los sistemas de formación y a los verdaderos peligros que preocupan a la gente. Tenemos aquí en pantalla para mostrarles a ustedes cómo se encuentra actualmente la zona de Miami, que está tranquilo. Todo el estado de Florida en los Estados Unidos se encuentra de manera tranquila. Pero a mediados de esta semana comenzará un fenómeno que se estará gestando en las costas del Golfo de México. Aquí se puede observar que un sistema de lluvias súper importante comenzará a darse en toda la costa sur de los Estados Unidos. Una vez que el sistema llegue a la zona de la península de Florida, comenzará a interactuar con otro sistema que viene de las Bahamas y ahí comenzará el verdadero problema. Vemos que el sistema desciende rápidamente de presión atmosférica y aparte, miren esto, causa vientos. Un sistema de vientos súper importantes que estará dejando, miren aquí, podemos observar, vientos de hasta unos 120 kilómetros por hora en algunos puntos. Una vez dado este sistema, la cantidad de vientos y el sistema de lluvias comenzará a intensificarse con bandas nubosas sumamente amplias que recorrerán miles de kilómetros. Tormentas, algunas más fuertes que las otras, pero todas asociadas al mismo sistema. Una vez ahí, vemos que comienza a impactar en los Estados Unidos. Nueva York, Maine, la zona también de Pensilvania y los estados como Massachusetts o Nuevo Hampshire también se verán afectados por este sistema que traerá lluvias, vientos importantísimos de hasta, como se puede observar, 130 kilómetros por hora, impactando en toda la costa noreste de los Estados Unidos. Vemos que ciudades como Nueva York se verán afectadas con vientos y rachas de vientos superiores a los 80 kilómetros. Desde la zona de Maine hasta la costa de Virginia e incluso partes de Carolina del Norte se verán afectadas por este sistema que ha sido denominado un ciclón bomba. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.